Con ustedes desde muy muy lejano llegan las joyas de Italia a deleitar todos tus sentidos. Uno de los postres sin duda más emblemáticos del mundo, el tiramisú. ¿Conoces de dónde es originario? El día de hoy te contaré dos leyendas que hablan de su origen. La primera data del siglo XIX, se le atribuye a una pastelería en Turín. El motivo, rendir tributo al conde de Gabur, Camilo Benzo. Otra de las leyendas es que surge en la región del Véneto, que tiene por capital Venecia. Si bien cuentan las malas lenguas, que este tentempié vio la luz por primera vez en un burdel, en los lugares de la ciudad de Treviso. Que por entonces tenía solo un cocinero en nómina. Comenzaron a servir a sus clientes de manos de madame, un platillo reconstituyente y también afrodisíaco. Y era presentado con la promesa de que los llevaría arriba. La panacota, un postre típico de la región de Piamonte en Italia, cuyo nombre significa nata o crema cocida. Sin duda en Italia, los lácteos son de excelente calidad. Y la panacota no deja que desear con sus ingredientes, que son crema, azúcar y también, por qué no, algún elemento aromático. Convirtiéndose en uno de los productos estrella de la gastronomía italiana. Un postre que resulta cremoso, uniforme, consistente, que se deshace en el paladar. Se dice que son las joyas de Italia porque nunca pueden faltar en las mesas y cocinas italianas. Yo soy el chef Alfredo Jaimes y quiero enseñarte a preparar estas delicias en nuestro curso de tiramisú y panacota online. Con este curso tendrás las herramientas para ofrecer a tus invitados un tiramisú o panacota que lo comerán como si estuvieran en Italia. Gracias por ver el video.